Hola que tal gente como están? Yo soy Nave y esto es Nave Vlogs y el día de hoy les traigo un caso americano, el de la desaparición de una pequeña niña. Rayleigh Fox nació el 31 de marzo del 2001 y tenía tan solo 3 años cuando fue secuestrada de su casa una mañana del 6 de junio del 2004 en Wilmington, Illinois. Melissa, su madre, estaba en Chicago para una caminata benéfica y Kevin Fox, su padre, también estaba en Chicago para asistir a un concierto con sus amigos. Esto fue la noche del 5 de junio del 2004, mientras Tyler de 6 años y Rayleigh de 3 años, sus hijos, estaban en casa de su abuela que los estaba cuidando. Después del concierto, Kevin regresó a la casa de su suegra para recoger a los niños y llevarlos a su casa alrededor de las 1 de la mañana. Su plan era despertarlos temprano para que todos fueran a Chicago a animar y a ver a su madre durante la caminata. Como las sábanas todavía estaban en la secadora, Kevin puso a los dos niños a dormir en la sala, a Tyler en el sofá y a Rayleigh en otro. Cerró la puerta principal y luego se fue a su habitación. Miró televisión, pero se quedó dormido alrededor de las 2 y media de la mañana. Al día siguiente, un poco antes de las 8 de la mañana, Tyler despierta a su padre Kevin para decirle que Rayleigh había desaparecido. Kevin comienza a buscar por toda la casa, pero inmediatamente se da cuenta que la puerta principal y la mampara, malla o mallera, como ustedes le digan, estaba abierta. Corrió a la casa de al lado, donde vivía el mejor amigo de Rayleigh, pero ellos no la habían visto. Continuó buscando por el vecindario, consultó con los vecinos, pero no la encontró, así que decidió llamar a la policía de Wilmington. Pero no quería dar una alarma prematura, así que llamó a la línea que no era de emergencia. La policía le dio la razón, le dijo que no tenía que entrar en pánico, pues los niños a esa edad tendían a esconderse. Aún así, a medida que fue pasando el tiempo, el rumor de la desaparición de Rayleigh fue corriendo por el vecindario y todos comenzaron a participar de una búsqueda. Rayleigh esa noche vestía una camiseta blanca con un flamenco rosa y pantalones capri rosas. Melisa, la madre, se enteró de la desaparición de Rayleigh cuando llamó a su esposo para coordinar cómo se iban a encontrar en la línea de meta. En cuestión de minutos, cuando Melisa se enteró, junto con una amiga, decidieron regresar a casa. La búsqueda creció, pues todos querían ayudar y encontrar a la pequeña Rayleigh. Y Wilmington comenzó a llenarse de reporteros y de voluntarios buscando por todas partes. Desafortunadamente, ese mismo día, un grupo de excursionistas encontró el cuerpo de Rayleigh en Fort Leap Woods County, Fort Expressor. No sé si lo estoy pronunciando bien. Un parque público a poca distancia de Wilmington. La encontraron boca abajo en un arroyo. Había sido atada, amordazada y agredida antes de perder la vida. En la escena, los detectives recuperaron muestras parciales de ADN de un posible sospechoso. Pero como no eran muestras completas, no fueron ingresadas automáticamente en la base de datos nacional. Pero sí fueron enviadas al laboratorio de criminalística de la policía estatal de Illinois para su análisis. El médico forense también notó ligeros hematomas en la cabeza de la pequeña Rayleigh. Cinco días después del crimen, se llevó a cabo en la iglesia más grande del pueblo, la St. Rose Catholic, el velorio de la pequeña Rayleigh. Asistieron más de 6.000 personas y entre ellos, discretos, habían dos hombres con cámaras de video. Que estaban enfocados no en la ceremonia ni en el ataúd, sino en los dolientes. En especial en Kevin Fox, el padre. A finales de junio, Kevin y Melissa aceptan que las autoridades interroguen a Tyler, su pequeño hijo de 6 años. Después de todo, el niño podría ser crucial para ayudar a los padres a encontrar al culpable. Grabar un video de esta sesión, que fue realizada por una entrevistadora forense llamada Mary Jane Luth, que trabajaba para el Centro de Defensa de los Niños del Condado de Will. Durante la sesión, que duró más de una hora para ser un niño, el pequeño Tyler da respuestas cortas y comienza a negar con la cabeza mientras la forense le hacía las preguntas. Llega un punto en el que el pequeño Tyler no soporta la presión y comienza a llorar. Kevin se convirtió en el principal sospechoso de la investigación del asesinato, ya que las autoridades afirmaron que su comportamiento después de la muerte de su hija era sospechoso y centraron sus esfuerzos de investigación en él, a pesar de tener otras pistas en el caso. En octubre de 2004, interrogan a Kevin Fox, quien negó estar involucrado y accedió a someterse a una prueba del polígrafo. A las 12 y 20 de la medianoche del 27 de octubre, el detective Richard Williams le tomó la prueba a Kevin. Williams le dijo que si pasaba, sería absuelto por la muerte de su hija, pero si fallaba, sería acusado del crimen. La prueba salió con los resultados inconclusos o no concluyentes. O sea que Kevin no reprobó, pero tampoco aprobó esta prueba. Los Fox dicen que separaron a Melissa de Kevin, los interrogaron por separado, y que a Melissa le dijeron las autoridades que Kevin había reprobado la prueba del polígrafo, lo que significaba que él era el culpable del crimen. Melissa cuenta que en ningún momento ella llegó a desconfiar de su esposo, ni a creer que él fuera el autor del crimen de su pequeña. Luego del polígrafo, como no obtuvieron resultados positivos, los investigadores continuaron interrogando a Kevin. En total, Kevin fue interrogado esa noche durante más de 14 horas, de las cuales solo se grabaron 20 minutos. A las 8.32 de la mañana, los detectives encendieron la cámara de video y comenzaron a grabar la declaración de Kevin. Según el resumen del algo así, esto fue lo que dijo. Que llegó a casa alrededor de las 1.30 de la mañana, comió un bocadillo y luego miró la televisión, incluido un video para adultos. Alrededor de las 2.15 fue al baño y abrió la puerta rápidamente, golpeando a Riley y derribándola. La niña parecía sin vida y Kevin pensó que estaba muerta. Presa del pánico, la levantó en brazos y la llevó a su coche, sacando un poco de cinta adhesiva de la parte trasera. Según el resumen, Kevin pensó en conducir hasta la casa de su suegra o tal vez llevar a Riley al hospital. En cambio, decidió hacer que su muerte pareciera un secuestro. Le puso cinta adhesiva alrededor de la boca, le ató las muñecas también con cinta y condujo hasta un puente sobre Fort Fitry y luego llevó a la niña por una orilla fangosa, resbalando en el camino hacia abajo. Antes de poner a la niña en el agua, hizo algo para que pareciera que había sido agredida sexualmente y luego se fue a casa. Lloró un momento y se quedó dormido. Luego de esta confesión, Fox se retractó inmediatamente y dijo que fue coaccionado por los investigadores. La confesión lo llevó a ser acusado de asesinato en primer grado y fue encarcelado con una fianza de 25 millones de dólares. Después del arresto de Kevin, las autoridades no compararon su ADN con el ADN que fue encontrado en la escena y se comunicaron con el FBI para solicitar que dejaran de analizar este ADN. No fue hasta ocho meses después que la abogada de Fox, Kathleen Zellner, logró que un laboratorio privado analizara el ADN. Los resultados revelaron con 100% de certeza que el ADN de Kevin no coincidía con el ADN sospechoso. Los cargos contra Fox se retiraron al día siguiente y fue liberado de la cárcel después de 243 días. Después de varios años, sin un sospechoso claro, el fiscal del estado solicitó la asistencia del FBI para investigar el caso en el 2008. La agente especial del FBI, Lori Warren, dijo que el FBI comenzó la investigación desde cero como si el asesinato acabara de ocurrir. Dirigió a un equipo de agentes a Wilmington para que realizara entrevistas en el vecindario para ver si podía encontrar información o pistas nuevas. Durante el sondeo, descubrieron que otra casa en la misma calle de los Fox fue robada a la noche del crimen. Este vecino informó del robo a la policía la mañana siguiente que Riley desapareció. Sin embargo, nunca relacionaron este robo con su desaparición. Los agentes del FBI también hablaron con una mujer que les contó sobre un hombre llamado Scott Wayne Avey de 39 años, con quien había tenido una relación anterior. Simplemente tenía un mal presentimiento sobre él y no sabía a quién contárselo, comentó. El FBI se enteró de que Avey era alguien que había estado entrando y saliendo de la cárcel por robo y otros delitos graves. En el momento del crimen de Riley, él vivía con su madre en Wilmington, a solo una milla de la casa de Fox. No era mucho, pero el FBI quería perseguir todas las pistas posibles, así que decidieron entrevistar a Avey que se encontraba en el Lawrence Correctional Center. Avey dijo que no conocía a los Fox y que no tenía ninguna otra información que solo había escuchado del caso en las noticias, así que el FBI no lo tomó como sospechoso. Después de que el FBI habló con él, Avey llamó a su madre desde la prisión, en la llamada le rogó que fuera a visitarlo lo antes posible. Dijo, Me estoy preparando para pasar el resto de mi vida en la penitenciaría, mamá. Lo único que puedo decirte es que el FBI vino y me visitó hoy, ¿de acuerdo? Y eso es lo único que puedo decir. Tienes que venir aquí, mamá. Así puedo darte un abrazo y un beso por última vez, por favor. Y mientras los investigadores del caso revisaban la lista de pruebas e informes, el sheriff del condado de Will les envió un par de zapatos encontrados cerca del arroyo con el nombre de Avey escrito en ellos, llamó su atención. Días después, el FBI recibió una llamada de la prisión diciendo que Avey intentó quitarse la vida y que él les había escrito una carta de 10 páginas titulada Una confesión de asesinato. El FBI obtuvo la muestra de ADN de Avey que finalmente coincidió con el ADN encontrado en la escena. Después de esto, el FBI regresó a prisión para hablar con él. Esta vez, una cámara de video grabó toda su confesión. En el video, Avey cuenta todo lo que pasó esa noche y lo que le hizo a la pequeña. El 10 de noviembre del 2010, Avey se declaró culpable en la corte después de ser acusado de asesinato en primer grado y agresión sexual a un menor. Fue sentenciado a prisión de por vida sin derecho a libertad condicional. El fiscal del estado dijo que examinaron la posibilidad de la pena de muerte, pero después de consultar con los padres de Fox, decidieron no hacerlo. En el momento en que fue acusado, Avey ya estaba cumpliendo dos sentencias consecutivas. Dijo que había estado bebiendo y consumiendo sustancias esa noche. Confesó que cortó la mallera o la pantalla de la casa de un vecino al otro lado de la calle y robó 40 dólares. Luego cruzó la calle y entró por la puerta trasera de la casa de los Fox que estaba rota, así que no se encontraba cerrada. Buscó cosas para robar, pero no encontró nada. En ese momento fue que él vio a Tyler y a Riley dormidos en la sala de estar de la casa y se obsesionó con la niña. Salió de la casa, se subió a su coche y retrocedió hasta el camino de entrada de la casa de los Fox. Luego regresó, cubrió la boca de Riley, la levantó y salió por la puerta principal. La metió en el maletero de su auto y la llevó a Forsey Wood, donde la agredió en el baño de hombres. Abby confesó que entró en pánico cuando se dio cuenta que la pequeña le vio la cara. En ese momento decidió quitarle la vida. Para esto la llevó al arroyo que cruzaba la reserva. También dijo que arrojar sus zapatillas al arroyo fue un error estúpido y que esperaba que las autoridades lo encontraran mucho antes porque su nombre estaba escrito en ellas. Abby afirmó haber tirado los pantalones y la ropa interior de Riley en un bote de basura junto al baño, pero los investigadores no los encontraron. Melissa Fox, la mamá de Riley, recuerda que los investigadores le preguntaron sobre la talla de zapatos de su esposo, pero esta no coincidía con los zapatos que fueron encontrados. Kevin Fox presentó una demanda civil contra el condado de Will argumentando que fue incriminado, encarcelado injustamente y procesado maliciosamente. Fox declaró que durante el interrogatorio perdió las esperanzas y contó una historia falsa cuando le prometieron indulgencia. A él le dijeron que si él confesaba, él podría regresar a su casa, que si él firmaba la declaración de ser culpable, lo iban a dejar ir para regresar a casa con su esposa y su pequeño Tyler, que lo iban a acosar de una muerte accidental, que le iban a exponer el caso al juez como si hubiera sido un accidente y iban a abogar porque no le dieran más de tres o cinco años en prisión. Luego de eso, él podría reunirse con su familia. Los detectives, por su parte, negaron las acusaciones de los Fox e insistieron en que Kevin hizo declaraciones falsas voluntariamente. Un jurado federal estuvo de acuerdo con los Fox en el 2007 y le asignó una indemnización de 9.3 millones a Kevin y 6.2 millones de dólares a Melissa Fox. Pero en el 2010, el caso llegó a la Corte de Apelaciones del séptimo circuito que confirmó el veredicto pero redujo la cantidad a solamente 8 millones. Los detectives originales del caso han sido reasignados y el exfiscal del estado ejerce de manera privada. La ciudad de Wilmington luchando por curarse cuida un pequeño jardín que honra la memoria de Riley ubicado justo al lado de un patio de recreo a la vuelta de la esquina de la casa de los Fox donde desapareció. El jardín incluye una pequeña estatua de una niña con mariposas posándose en sus manos levantadas. La familia Fox también ha presionado para que se apruebe la ley de Riley una medida que aceleraría las pruebas de ADN después de crímenes de niños. Y bueno gente eso es todo por el video de hoy espero que la investigación haya cumplido con sus expectativas y que hayan logrado entender el caso. Es un caso bastante largo por todo lo que le sucedió a la familia y todo lo que hicieron lo que hizo la policía o los investigadores en esos momentos. Ya saben que me pueden estar dejando sus opiniones abajo en la cajita de los comentarios acerca del caso como manejó tanto la familia el caso como la policía los detectives y luego el FBI. Al final del caso los Fox terminaron demandando a los investigadores del condado de Will pues resulta que durante la investigación ellos habían encontrado ciertas pistas que apuntaban o que podrían haber exculpado a Kevin Fox pero decidieron no presentarlas durante el caso. Hay muchas incógnitas que los investigadores no se encargaron de aclarar como por ejemplo Kevin en su declaración dice que mientras llevaba a su hija al arroyo se cayó en la orilla pero él no tenía ropa sucia no tenía ropa con barro ni en la casa ni la ropa que había usado ese día estaba sucia lo que no coincidía con eso además que durante la declaración él jamás menciona que hizo con los zapatos o con la ropa de la parte de abajo de Riley y jamás los investigadores le cuestionan que donde la dejó o donde la tiró o que hizo con ellas debido a esto Kevin pasó Navidad Año Nuevo e inclusive su cumpleaños en prisión además que durante el tiempo que estuvo encarcelado tuvieron que ponerlo como una zona segura o custodiarlo porque constantemente él recibía amenazas de ser abusado por los demás alrededor lamentablemente luego de todo lo que ellos pasaron la desaparición de Riley la acusación de asesinato y todo eso terminaron divorciándose y ya saben nos vemos la próxima semana en el próximo video que ojalá sea el próximo viernes chao 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 chao